El Instituto Nacional de la Juventud lanzó una nueva campaña enfocada en incentivar un mayor respeto y dignidad durante las actividades de bienvenida a quienes están ingresando a la universidad en esta época. Queremos conocer los detalles de la iniciativa con Jacinta Molina a esta hora de la mañana. Jasi, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, Seba, ¿cómo estás tú? Buenos días y buenos días también a todos los que nos están viendo a esta hora bien temprano a través de las pantallas de CNN Chile. Seba, ¿tú recuerdas cómo fue tu mechoneo o no bateo? Creo que fue duro, ¿no? Sí, sí, fue bien pesado. En comparación a otros que yo conocí después, no nos trataron tan mal, pero de todas maneras es lo clásico, ¿no? Te rompían la ropa, había alguna piscina ahí con líquidos de dudosa procedencia, después te obligaban a ir a buscar plata afuera, lo clásico. Yo creo que no fue tan tortuoso, pero bien incómodo de todas maneras. Claro, una práctica que muchos también deben estar muy temerosos ante ella, considerando que es la semana también donde muchas de esas actividades de bienvenida de las universidades se están llevando a cabo. Y también es una práctica que de a poco parece que está quedando atrás, por lo menos en algunas universidades de nuestro país. Y que coincide también con esta campaña del Instituto Nacional de la Juventud que llama a tener un mechoneo piola, que es esto un mechoneo distinto, con respeto también y sin actividades vejatorias para aquellos alumnos que ingresan ya por primer año a los estudios superiores. Yo estoy con Nicolás Farfán, director del Instituto Nacional de la Juventud, para que nos cuente más de esta campaña que incluso ya ha tenido eco en algunas facultades de universidades de nuestro país. Nicolás, buenos días. Hola, muy buenos días. Efectivamente, nosotros hemos lanzado ya hace dos semanas nuestra campaña de un mechoneo piola, que lo que tiene por objetivo principalmente es respetar la institucionalidad del mechoneo, no es acabar con ella, sino que se siga realizando, pero cambiando el foco o el sentido. Nosotros buscamos que exista un mechoneo que tenga un carácter en alguna circunstancia solidario, que tenga un carácter lúdico, pero que principalmente tenga un carácter por respeto de los derechos fundamentales de los estudiantes de primer año. Y en eso, digamos, es en lo que se enfoca nuestra campaña del mechoneo piola. Ahora, esto también ocurre, esta campaña, conocíamos el día de ayer, por ejemplo, que la Facultad de Derecho por primera vez decidió no realizar el tradicional mechoneo, como se conoce, entre sus alumnos de primer año. Y también la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago emitió un comunicado también llamando a reflexionar sobre esta práctica y hacerla también con un carácter distinto. ¿Cómo reciben también ustedes esta acogida que ha tenido este llamado? A ver, nosotros lo recibimos de buena manera. En el caso de la USACH nos parece muy bien, va en la línea que nosotros estamos lanzando nuestra campaña, que es realizar el mechoneo, pero con un carácter inclusivo, con un carácter de respeto a los derechos fundamentales de los alumnos. En el caso de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, esta no es una práctica nueva. Por ejemplo, la Facultad de Derecho de la Universidad Católica del Paraíso, hace más de 15 años, que tiene también, no prohibido el mechoneo, pero sí realizar un mechoneo distinto, que al final es un asado que se comparte de manera natural entre alumnos, sin actuaciones vejatorias. Y en el caso de las facultades que están prohibiendo o decidiendo terminar con su mechoneo, a nosotros nos parece que como Instituto Nacional de la Juventud debemos respetar, son instituciones autónomas y que claramente tienen la voluntad de tomar sus propias decisiones, por lo tanto nosotros las respetamos, las entendemos y dejamos al arbitrio de ellos las situaciones que deben estar tomando o que están tomando. Director, en todo caso esto viene ocurriendo recién este año, pero ya hemos conocido también de otras actividades de mechoneo que terminan a veces con incidentes lamentables, incluso incidentes riesgosos para los propios alumnos. ¿Ha costado quizás hacer ese cambio en la mentalidad? ¿O se han encontrado ustedes en la difusión de esta campaña con algunas dificultades, por ejemplo, entre los alumnos de segundo y primer año? No, a ver, yo siento que hoy día el movimiento estudiantil y la generación de estudiantes en Chile ya cambió. Hoy día las federaciones de estudiantes, los estudiantes universitarios están peleando por una educación pública, gratuita y de calidad, que al final se enmarca dentro de un sistema macro también de un derecho a la educación. Por lo tanto es un poco inconsistente que estemos hoy día, o que los estudiantes hoy día estén por esa lucha, que es claramente además un compromiso programático que viene la Presidenta Bachelet, y que por otro lado también estemos pasando a llevar derechos fundamentales, como los que acabamos de conocer o que tú mismo comentaste respecto a los estudiantes. Lo que nosotros queremos hacer es evitar situaciones como la que decía anteriormente, donde hubo por ejemplo mantrato animal, recuerda que se mataba un gato para que se le diera un beso. Queremos evitar circunstancias como las producidas en años anteriores, donde se quemó alumnos con ácido, donde quedaron chicos con coma etílico por obligarlos a beber, donde también hubo fracturas de brazos, de cuerpo y de cráneo, y donde hubo alumnos que quedaron en coma por golpes en su cabeza. Entonces este tipo de situaciones nosotros queremos evitar, queremos hacer un llamado también a aquellas situaciones que se produzcan, que haya consumo de alcohol, que se produzcan consumo de alcohol de manera responsable. No estamos en contra de esto, pero sí que se haga de manera responsable, porque queremos evitar situaciones lamentables que se puedan producir en las semanas que siguen. Director, esta es una actividad que la organizan los propios estudiantes, especialmente aquellos de segundo año, pero ¿cuál es la responsabilidad de las instituciones de educación superior? Porque muchas veces ellas dicen que esta actividad la organizan solamente los estudiantes, ellos pueden tener su parecer al respecto, pero son los estudiantes finalmente los que organizan esto. Cada institución de educación superior es de carácter autónoma, ellos tienen sus consejos que establecen responsabilidades, yo me acuerdo en el norte cuando sucedió la muerte, o sea, perdón, el coma de un alumno por un golpe en el cráneo, hubo alumnos suspendidos, hubo alumnos que tuvieron que abandonar la universidad, y hubo alumnos que recibieron amonestaciones de carácter escrito. Por lo tanto, también hay una responsabilidad de las universidades de hacer valer su conducta, su reglamento de conducta interna. Y en este caso, si hay facultades que tienen prohibido, o universidades que tienen prohibido, los alumnos no queda más que respetar porque se someten al régimen interno de responsabilidad de la universidad. Hay ejemplos como lo que te di recién, donde se suspendió alumno, donde se les caducó su matrícula, va de la mano con la pregunta que tú me hacías. Entonces hay una responsabilidad importante, y claramente los alumnos, todos cuando fuimos universitarios, tenemos que someternos al régimen interno de responsabilidad de la universidad a la cual estamos matriculados. Director, muchas gracias por esta entrevista con Mañana en Directo, ahí está entonces una campaña que de a poco se va, comienza a tener eco también en nuestro país, lo comentábamos, hay una federación de estudiantes que está llamando también a su alumnado a considerar esta actividad, a darle un carácter distinto. Sabíamos también lo que ocurrió con la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, que decidió por lo menos en este año no someter a este tradicional metoneo a sus estudiantes de primer año. Y hay que ver también qué es lo que ocurre en las otras casas de estudio, cuando también uno hace memoria de lo que fue esa recepción que tuvo en las respectivas universidades y cómo quizás a lo mejor pudo haber evitado un mal rato, en una actividad que en todo caso, y también hace énfasis a esta campaña, es voluntaria, no es obligatorio también participar de este tradicional metoneo, se va. Sin duda, pues, sin duda. Ojalá que vayan tomando fuerza estas tendencias que ya algunas casas de estudio o carreras están insinuando para hacer de esto una bienvenida un poco más digna. Hay hechos, la verdad, bueno, ya lo decía Nicolás, muy lamentables y que no dejan ningún buen recuerdo, además, de estos primeros días de la vida universitaria. Casi, gracias por ese despacho. Nos vemos pronto. Nos vemos. Buenos días. Buenos días.